Frenadeso Noticias Vamos a presentar precisamente las pruebas que tenemos de un conjunto de actas que demuestran inconsistencia, que demuestran no transparencia y que es parte de la documentación que estamos ordenando para acudir en los próximos días a la Fiscalía Electoral a demostrar que al Frente Amplio por la Democracia se le quiere arrebatar su 2% alcanzado en el torneo. ¿Cuál es el futuro de este partido? Bueno, nosotros vamos a seguir en la lucha. El derecho nos asiste. Hemos demostrado las inconsistencias. Estamos solicitándole al magistrado presidente del Tribunal Electoral una reunión. Hemos planteado la necesidad urgente de establecer la denuncia frente a la Fiscalía Electoral que vamos a hacer. Mañana tenemos una reunión también con grupos y organizaciones que tienen que ver con las valoraciones de la participación política de este país. Y vamos a acudir además a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos que también ha señalado que este es un proceso que plantea una serie de inconsistencias, de anomalías que dan pieza que efectivamente se le reconozca al Frente Amplio por la Democracia los votos obtenidos. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias